Sus cinco años trabajando en ese vehículo, haciendo carreras por distintos puntos de la urbe porteña. Este fue el primer robo que sufre. Su vida estuvo en peligro. Todo inició cerca de la entrada de la 8 en la avenida Casuarida, cuando una pareja pidió que la llevaras a Flor de Bastión. Ella simulaba que tenía un bebé en sus brazos. Y en el recorrido fue asaltado. En el momento que ya se subieron a llegar allá, no me encontré con él. No tenían niña, no tenían nada. Y el joven que iba adelante me amenazó con la pistola. En el momento que él me amenaza con la pistola, saca a la chica con un cuchillo. Lo que llegué allá, habían tres personas más. Estuvo por casi una hora secuestrado y vigilado por sujetos peligrosos. Estaba amarrado de pies y manos. También vendado, suplicando que lo dejaran con vida. Me dejaron botado en el bloque 1 de la Flor de Bastión. Era en un lote vacío. Y el carro se lo llevaron. Pero no sé para qué se lo llevaría. Pero gracias al equipo de rastreo satelital que instaló en el automotor, este fue encontrado en un garaje del bloque 1 de Bastión Popular. Lo habían dejado encargado y los delincuentes ya habían desaparecido. El GPS dio justo a donde estaba el carro, en Bastión, en el bloque 1. Ahí ya no tenían el carro en un garaje. Este es uno de los más de cinco casos que se presentaron este fin de semana en Guayaquil. Unos fueron recuperados por la Policía Nacional, dejando así a varias personas detenidas como sospechosas. Entre los meses de junio, julio, agosto y septiembre, según datos del Ministerio de Gobierno, en ese 2021, se ha incrementado el número de carros reportados como robados, informó Charlie Pisa.